Nueve eventos atendió el Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón por los fuertes vientos y las lluvias de las últimas horas. Las afectaciones reportadas fueron parciales en las estructuras de los techos, según la información brindada por el Comité ATV Sur Noticias. De los eventos reportados, cinco corresponden a viviendas en San Isidro del General, dos en Daniel Flores y dos en el Distrito de San Pedro en La Fortuna. En caso de afectación, la línea correcta para tramitar con la Comisión Nacional de Emergencia es el 911.